Hola familia, ¿qué tal? Mira, aquí estamos los primeros actores. Oigan, ¿qué creen? Que es una experiencia bien padrísima. Ya les estaremos platicando, vamos llegando aquí a la casa. Es un momento muy divertido, conocer a los actores. ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a mi canal. Ya se ven a cuál, al rol de Mariquita. Y yo chicos, estamos desde mi habitación porque les traigo un video muy entretenido que va a ser la experiencia que viví cuando me contrataron como actriz. Sí, aunque no lo crean, fuimos actores, el güey y yo, hace un poco de tiempo en una serie que se llama La Piloto 2. Y esta experiencia se las quiero compartir a todos ustedes. Espero y les guste y se entretengan un ratito junto conmigo. Todo esto comenzó, ya sé, la verdad, hace como dos años, creo más o menos, no recuerdo muy bien, pero de verdad que fue una experiencia padrísima. Salió una red social donde estaba una convocatoria que estaban solicitando actores como extras para salir en esta serie. Y yo lo leí, yo siempre estoy bien al pendiente de mi celular y de mis redes. Y lo vi y yo le comenté al güero, oye, mira, ¿qué crees que está esta convocatoria para salir de extras? Pero está raro, ¿no? Que lo hagan aquí en Celaya. La verdad, la serie, yo ya la había escuchado anteriormente en La Piloto 1 y no se me hizo tan descabellado, pero la verdad sí, sí me dio como que nervio y temor de decir que no nos fueran a, a este, a chamaquear, como se dice, ¿no? O que nos fueran a engañar o que fueron una broma de muy mal gusto de alguien. Pero lo leímos y casualmente el güero estaba de vacaciones en ese tiempo. Y leímos la convocatoria y me dijo, pues sí, vamos a ver qué tal, este, a ver qué sucede, a ver, pregunta los requisitos y pues vamos a mantenerlo oculto porque si sale que es, este, mentira, qué vergüenza, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, tú investiga, tú investiga y ya checamos a ver qué onda. Ya pregunté los requisitos y sí, o sea, como que cada vez un poquito más formal la situación. Lo único que sí recuerda es que nos pidió una fotografía de cuerpo completo del güero y mía para ver, este, nuestro perfil. Y pues bueno, así sucedió, este, mandé los requisitos, todo iba marchando muy bien y ya cuando me dijeron, ¿sabes qué? Sí, sí, este sí los vamos a contratar. Entonces, ya me dieron los horarios, lo que necesitamos llevar como de vestuario y cosas así para, pues para cambiarnos de ropa porque supuestamente éramos unos pasajeros y íbamos a viajar a diferentes lugares de, creo que de México a Estados Unidos y luego de México a Los Ángeles, algo así, no supe muy bien la onda. Pero bueno, el chiste de que ya llevamos todas nuestras cosas, nuestros requisitos y ya andamos bien emocionados nosotras, no le comentamos a nadie en nuestra familia y a nadie absolutamente. Nos citaron en el aeropuerto porque se iba a grabar aquí en el aeropuerto desde aquí de mi ciudad. Nos citaron ahí a las 7 de la mañana y pues ya íbamos todos nerviosillos de que, ay, sí, sí, será verdad, será mentira. No, de verdad que sí. Ya llegamos y el primer filtro de decirles, ahora sí, aquí se va a desatar si sí es verdad o es mentira. ¿Y qué creen? Que no, que sí, ya llegando ahí a la puerta que nos sale un soldado y nos pregunta, aquí con su metrallada o no sé qué pistola traía, oigan, ¿a dónde van? Y nosotros, ah, es que venimos a grabar una serie que se va a hacer aquí y que nos dice, ah, ok, adelante, pasen. Y pues, bueno, yo, sí, es en serio, sí, sí, es en serio, sí se va a grabar. Ay, pues ahora ya, ya nos pasamos y llegamos y ya estaba, pues sí, ya había mucha gente ahí, pero como que yo todavía no veía o todavía, de mi emoción, yo todavía no veía como que la producción, así que cámaras y cosas de esas, como para decir, no, pues sí, es verdad. Pero pues ya así como que, ¿dónde nos vamos? ¿A quién le preguntamos? Y ya viendo a todas las personas que llevaban las mismas cosas que nos habían pedido a nosotros, que era en ese caso una maleta con algunas cosas, pues ya como que ya vimos a la persona que es la que andaba dirigiendo allá a la gente y todo eso, pues ya me acerqué y ya le pregunté, oye, es que nosotros vamos, tal y tal. Ah, no, sí, adelante, pasenme ahorita y se les vamos a dar las indicaciones, pero por lo pronto, lo que van a hacer por primera, ahorita lo que van a hacer de inicio, es que ahorita los vamos a pasar a desayunar. Sí, pueden creerlo, los invitaron a este, de desayunar, de comer y pues estábamos de que todos maravillados, la verdad es una emoción padrísima que yo, que yo viví, que yo sentí, que no me la creía que estaba ahí, que era verdad, y pues ya con todos los nervios y bueno, ahí les va, ahí les va una historia que les va a causar un montón de gracia, ya saben, pasé el oso de mi vida, ¿qué creen que hice? Pues perfecto, exactamente ya estaba ahí, este, el sede donde iban a darnos de comer a toda la gente de producción y a los extras, y a los actores, o no sé, cómo iba a ser, cómo se iba a manejar, y pues sí, bien padre ahí, ¿no? La comida riquísima y todo ese rollo, y en eso yo me fui al baño, y le digo al güero, pon atención por si vienen a dar unas indicaciones, bueno, deja, yo voy rápido al baño, y pues sí, efectivamente, el güero andaba muy al pendiente, y pues yo emoción, yo no escuché todo lo que decían, y ya cuando regreso, que nada más escucho que decían, ya pueden pasar al comedor, este, a sentarse, y pues a, este, a desayunar, ah, y ya miro me dice, hoy, este, ahora deja, yo voy al baño, sí, está bien, mientras yo me meto, este, supuestamente la parte del lugar para alcanzar a desayunar, muy a gusto, y qué creen, que el desayuno no era para nosotros, no, chicos, el desayuno era para toda la producción primero, ya después, nos iba a tocar a nosotros, y yo estaba ahí ya muy sentada, yo ya desayunando, y pues yo empecé a notar que la gente me volteaba a beber medio raro, y dije, como que qué unano, qué pasa, y el güero ya de lejos, ya lo vi, ya nada más estaba, dije, no, como que algo mal hice, no, pues ya, yo ya terminé de desayunar, y pues ya entre voces y todo, y las malas, bueno, no malas caras, pero, las caras, caras extrañas que me hacían, que me enteré, chicos, que el desayuno era para la producción, no para los extras, me dio una vergüenza tremenda, pero bueno, pues yo ya había almorzado, y pues ya que hizo el güero, pues ya después él ya se metió con toda la gente, este, a desayunar, no, pues ya nos reímos muchísimo de eso, y estaba de que no manches, lo haré, qué vergüenza, bueno, pasando ya de eso, pues seguimos de que, pues qué sigue, qué, qué, qué sigue, qué vamos a hacer, y pues bueno, ya nos empezaron a dar las indicaciones, y pues estábamos de que, y a qué hora salen aquí los actores, este, qué onda, nos vamos a poder tomar fotografías, vamos a poder saludarlos, pues lo emocionó, y hagan de cuenta de que la escena iba a ser de que íbamos a, bueno, somos los pasajeros de un avión, y ahí van a hacer sus grabaciones, los primeros capítulos, de hecho, entonces ya vimos el avión, y dijimos, no, pues ahorita los vamos a subir, y ya les vamos a dar las indicaciones de ustedes, qué van a hacer, qué van a gritar, se van a mover, todo lo que íbamos a hacer nosotros, ¿no? No, pues ya nos tienen ahí formados, este, y pues todos, toda la gente así de que, ah, qué padre, sí es verdad, sí es verdad, y sí, ya pasó un buen ratito, este, no, que ellos se organizaban, ya nos suben al camión, a perdonar al avión, no, no me hace gracia, me he reído un poco, pero no me hace gracia, no está bien esto, ¿eh? Al avión, ya nos suben, miren, me da hasta todavía un montón de emoción, que hasta me equivoco, y ya nos suben al avión, y dijimos, y luego nos van a separar, o, o este, o qué onda güero, o qué, no, nosotros pasamos, como, pasamos nosotros como, como turistas, que íbamos, que era un matrimonio, y ya éramos unos turistas, y pues nos sentaron juntos, porque estuvo, pero súper mejor, este, la experiencia, porque sí nos tocó juntos, no nos separaron, no, pues ya nos decían, o este, unos van a estar hablando por teléfono, otros van a estar leyendo el periódico, otros van a ir platicando, pero, ah, y antes de eso, ya nos revisan nuestra maleta para ver si nuestro vestuario estaba adecuado para lo que ellos requerían, porque se supone que éramos viajeros, y este, íbamos a, varias personas iban a diferentes situaciones, ¿no? Y nosotros íbamos como turistas, entonces teníamos que llevar la ropa, pues ropa cómoda, que se creyera que éramos turistas, bueno, en fin, así a todas las personas, nosotros ya todos pasábamos, y ya todos bien divertidos, y pues en lo que se subían, subían las cámaras, este, el productor, el director, no sé, todo, todo ese tipo de gente que, que hace esa maravillosa, esa maravillosa, cosas que nos muestran en la televisión, y pues bueno, pues todos así de que, ¿qué hacemos? No, pues bueno, así pasó el tiempo, este, eh, pues viendo todo lo que pasaba detrás de cámaras, cómo se hacía, y pues bueno, llegó la hora, cuando llegan los primeros actores, guau, me quedé impactada, son unas personas tan guapas, tan bonitas, bien gente, bien que la cuidan demasiado, imagínense, a nosotros todo el tiempo nos trataron de maravilla, desde que nos subieron al avión, desde que les digo del desayuno, no, todas las indicaciones y todo, pero súper bien, de verdad, como si fuéramos primeros actores, de verdad nos trataron, increíble, y pues estábamos de que no nada creíamos, ahora imagínense a ellos, bueno, eso fue el primer día, y pues así como que no los vimos tanto los actores, porque pues la grabación se hizo como que en la cabina del avión, y pues bueno, ya los vimos subir, y nos echamos nuestro, la verdad, nuestro ataquito de ojo nosotros las chicas, porque pues sí, muy guapos los actores, entonces ya pasó eso el primer día, como es que ya nos vinimos entre nuestra emoción, nuestra alegría, y ya nos dicen, ¿saben qué chicos? Pues ya terminamos la grabación por el día de hoy, y ahora, este, mañana igual vienen, pero un poquito más tarde, creo que nos citaron a las 8 al otro día, mañana se va a hacer la, este, otras grabaciones y va a ser el último día. Efectivamente, como que el primer día era más nuestra emoción como actores, como extras, porque les digo, realmente no vimos bien a los actores, más, así a las azafatas, a las actrices que decían de azafatas, no, niñas preciosas también. Bueno, ya el otro día ya llegamos, ya nos sentimos más seguros de lo que íbamos a ir a hacer, la misma dinámica, pero ahora sí chicos, ahora sí yo desayuné y comí con la gente con la que realmente lo tenía que hacer. Y así sucedió el segundo día, igual padrísimo, bien divertido, pero cuando llegó la primera actriz, oh my god, no, está la chica, lo que le sigue de preciosa, de hermosa, de delgadita, y todas estamos de que no manches, increíble, guapísima, y los cuidan, no tienen una idea cómo cuidan a los actores, no, impresionante, no, pues también y ahora ya les tocó a los chicos el taco de ojo a ellos, porque pues ya el segundo día sí nos tocó grabar, bueno, a la actriz sí le tocó ya grabar con nosotros los extras, este, la escena de lo que se trataba de un secuestro, y este, ahí sí ya le tocó ella estar con nosotros, y pues ahí chicos, ahí vino, ahí vino, ahí vino mi actuación, porque qué creen, que sí salí en la serie, dos microsegundos, pero salí, y pues el güero como que no lo vimos, pero pues bueno, yo puedo testiguar de que él también participó en la serie, y pues yo, bueno, yo sí salí, pues más que emocionada, hasta el día del estreno me compré mis palomitas, y hicimos, no, no manches, porque fue una emoción tremenda, cómo se graba una serie de televisión, es tan padre, y tan padre, esto lo hicimos en dos días, para que durara la escena, creo que duró, bueno, como que escuchamos que dijeron de que estos dos días de grabación solamente fueron ocho minutos, este, lo que iba, lo que se iba a transmitir en tele, y pues sí está, sí estábamos de que, órale, sí nos sorprendió que nos hayan contratado a nosotros, que hayamos vivido esa experiencia tan, 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 tan padre, y lo saben, ahí se les viene a lo mejor, mis dos segundos de fama, no, de verdad, de verdad, ahorita se los voy a poner. Cuando ya se termina, ya nos dieron las gracias, nos felicitaron, porque nos comentaron que fuimos unos extras muy, muy, este, muy rápidos, que no batallaron tanto con nosotros, eso es lo que a nosotros nos dijeron. que ya al final nos dicen, pues ahora ya vengan porque ya les vamos a pagar, y estábamos en una, creíamos, sí nos habían comentado desde el inicio que nos iban a pagar, pero la verdad, como fue algo que, pues no sé cómo expresarlo, pero siento que por algo tan bonito, que te hayan pagado por hacerlo, nosotros ya no íbamos ni por eso, nada más, era meramente íbamos por vivir la experiencia, y pues sí, que nos pagan, y lo increíble es que nos pagaron súper, súper bien. Espero les haya gustado, si hayan entretenido un poquito con mi video, con mi alegría, este, viendo este video, y si es así, por favor recuerden suscribirse, regánenme un like, comenten qué les pareció, este, la plática que tuve con ustedes de esta experiencia, comparten por favor este video, y por favor nos, cuídense, y nos vemos en otro próximo video, los quiero, bye!